hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a mostrar cómo eliminar de nuestro pc el navegador microsoft sg bien antes de comenzar voy a entrar a los programas de mi pc para mostrarles cuando instale google chrome se me instaló por defecto ese microsoft sg ya lo probé pero prefiero todavía el google chrome si ustedes quieren microsoft sg lo pueden utilizar pero si no lo quieren es mejor que lo eliminen ya que va a consumir recursos en su pc entonces simplemente lo voy a seleccionar y aquí me sale la opción cambiar si colocó google chrome me da la opción de desinstalar entonces vamos a ver cómo eliminarlo ya que no nos deja entonces vamos a ir a la siguiente ruta nos vamos a ir a esta carpetita que está en la parte inferior de nuestro pc y aquí vamos a entrar al disco c vamos a entrar archivos de programa 86 aquí nos vamos a microsoft y aquí está el navegador que no queremos acá está todo lo que debemos de eliminar entonces lo vamos a seleccionar vamos a darle clic en suprimir o clic derecho y eliminar listo ya se eliminaron esas carpetas vamos a ir nuevamente a programas y características voy a cerrar nuevamente esta ventana la abrimos nuevamente panel de control programas y aquí nos aparece microsoft sg vamos a seleccionarlo vamos a darle nuevamente clic en cambiar mostrar detalles vamos a darle clic en sin acá nos sale un error vamos a darle clic nuevamente en sí y ya lo tenemos desinstalado en llegado caso que no lo tengan desinstalado reinicien el pc y ya les debe aparecer desinstalado entonces voy a entrar rápidamente a la ruta como pueden ver es un proceso bastante fácil recuerden que al eliminar las carpetas le deben de dar clic derecho acá nuevamente y cambiar si no les elimina el navegador reinicia en su equipo y les debe aparecer desinstalado ese navegador no olviden dejar un comentario si les funcionó o no les funcionó bien amigos para finalizar el vídeo no olviden suscribirse en al canal y regalarme un like gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y Gracias por ver el video.